No puedo estar sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Todo el aire que respiro Me asfixia, me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me dé la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada tiene sentido Son muy tristes mis desventas Y me quebro la mente pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo Aunque ofenda al creador si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me dé la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada tiene sentido Sin ti nada, nada, nada tiene sentido Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Gracias por ver el video